Si aún no han visitado las Catrinas Monumentales de Atlixco, los invitamos a visitarlas, aún están a tiempo. Durante la temporada de Día de Muertos, vemos Catrinas por doquier, pero entre tantas, hay un pueblo mágico en el estado de Puebla que sorprende con sus monumentales Catrinas. Hablamos de Atlixco. Después del enorme éxito del Valle de las Catrinas el año anterior, en esta ocasión regresa este magno evento para una segunda edición. Estas colosales Catrinas y personajes monumentales se encuentran a lo largo de un circuito turístico que recorre los puntos más importantes de este pueblo mágico. Además, puedes conocer la historia de este municipio visitando cada una de ellas. Continuamos con nuestro recorrido en esta segunda edición de Catrinas Monumentales, aquí en el municipio de Atlixco, Puebla. Ahora vamos rumbo a una de las iglesias más importantes de la región. Han sido elaboradas por artesanos mexicanos con la técnica de la cartonería tradicional y tienen una altura aproximada de 5 metros. Cada Catrina Monumental muestra figuras representativas del folclor mexicano, como el Charro, la China Pueblana e incluso Frida Kahlo. Ven y disfruta de esta gran celebración y por qué no posa junto a cada una de estas obras de arte y recuerda que en el estado de Puebla hay mucho que visitar.